En el sopor siestero, ebrio de resolana, retortuñal adentro te vi pasar. Cantabas. Sola por los bañados, sombra del agua, ¡ay, qué duros tus ojos de águila! ¿Qué flores recogías, triste Ofelia paisana? La flor del tamarisco, niña en su luz morada, la flor del rompearado, o un capullo de lágrimas. Sola por los bañados, burla del agua, ¡ay, qué miedo en tus ojos de torcar pasar! Allá va la inocente, ¿Quién la mirara cuando sus manos buscan pétalos? En las ramas, las espinas se aparten, por no espinarla. Sola por los bañados, sueño del agua, Tu canción era el río reverberá. Sola por los bañados, sueño del agua, Ofelia del oeste, prima de las chicharras, Al aire, saladino, tu voz se deshojaba, Un silbo, un tarareo, una marchita gracia, Sola por los bañados, nunca del agua, Con una flor y un canto desesperada. Un silbo, un silbo, un salado, un salado, Un silbo, un salado, ¿Quién la mirara? Un silbo.